Yo tengo una relación... Escuchá, no, no soy un... No fue ni a uno ni a la otra. Soy un Swiftie. Al final. Claro. Me voy a la dos, mirá. Ustedes hablen, digan lo que quieran. Mi relación es con ella directo. Ah, perfecto. Ni te registra, ni te registra. En este momento no puedo dar la ubicación para que no se arme el lío. En este momento nos está viendo con un traductor al lado. Perfecto, te bancamos, eh. Te bancamos. Muy organizado todo el show. ¿Qué son las fans? Las Swiftie que ustedes están hablando. Las Swiftie son las fans de Taylor Swift. Paulo, por favor. Que fueron todas... Ayer fue el primer show de Taylor Swift en el River. Las pulseras. Y además se manifestaron políticamente. A ver, Juli. A fiches que decían, Swiftie no vota mi ley. Sí, hace rato... Pero contame un poquito, Juli, porque yo sé que la televisión está hace un montón con esto, porque de verdad desbordaron, se vendieron al toque las tres fechas. Sí. Es increíble lo que genera. Es impresionante. Aparte para Taylor Swift, entiendo que es el escenario más grande en el que se va a presentar. No tiene sus estadios en su... Ya se presentó ayer. Claro, en su gira. No hay un lugar con tanta capacidad. No sé si es más grande que el de Los Ángeles, donde se hizo la película, que me parece que no. Creo que este es el más importante. Pero además Taylor Swift, esto se politizó, como vamos a decir, Cande, porque hace rato ellas... Porque Taylor ya ha manifestado en contra de Trump, entonces hacen la asociación directa. Sí, pero ellas emitieron un comunicado hace algunas semanas, una parte de las fanáticas, sentando posición por las elecciones, por esto que dice Cande, porque Taylor ha sido una mujer muy política, a diferencia de colegas en el pop en los Estados Unidos. Desde la letra de sus canciones. Y además ella abiertamente en sus redes llamó a no votar a Donald Trump cuando fueron las elecciones, por una cuestión de que ella entiende que la derecha, o al menos la ideología de Donald Trump, vas allá a los derechos de las mujeres, el trato, etcétera, etcétera. Si quieren vemos este informe y después seguimos. A ver. Estamos en Gán García y Libertador. Miren cómo vienen resguardadas. No, pero miren lo que es. La barra de boca del sábado. ¡Qué imagen fuerte! La comunidad Swift. ¡No, mirá lo que es! Ahí están las chicas. Los Swifties no votamos a Milley. Los Swifties no votamos a Milley. Entonces ninguno. No hay concordancia si te gusta muchísimo Taylor Swift y quieres votar a Milley. O sea, o no conoces bien a Milley o no conoces bien a Taylor Swift. Dicen la comparación esta, Milley es Trump, vi en algunos de los comunicados. Estos van en la misma línea. ¿Qué dicen ustedes? Y lo que se dice es que como Taylor está en contra de Trump... Y lo que se dice es que como Taylor está en contra de Trump... Taylor Swift comes out against Trump. No me importa si escriben eso. ¿Qué tienes que decir a Taylor Swift ahora que está en política? ¿Qué tienes que decir a ella? ¿Y qué dijo ella? Ella dijo que quiere que la gente vota a la democracia. El momento en el que tuvo que estar, como dijo ella, del lado correcto de la historia, tomó las riendas y lo hizo. Entonces no politizarlo me parece que es un comentario medio errado. El tema es que ella decidió politizarse en un momento. Estaría en contra de Milley, que yo creo que también, porque Milley no sé si es hasta peor que Trump, te diría. Taylor Swift La amamos siempre sin fin Taylor Swift Bueno, la letra no sé si es lo que pasa. ¿Por qué este cartel hoy? Y hoy este cartel es porque Taylor, si en su país, militó en contra de Trump, ¿por qué votaría hoy acá en Argentina a Milley? Siendo que tienen las mismas políticas de ultraderecha, siendo machistas, misóginos, LGBTfóbicos. Es importante que nos cuestionemos a un candidato que ataca activamente a las mujeres. No podemos votar a alguien que tiene ideas arcaicas. Más allá de pronunciarme como parte del fandom, somos argentinas y argentinos y valoramos los derechos humanos, no nos gusta un negacionista, entre muchas otras cosas. El comunicado Swift y creo que representa bastante lo que es la postura de Taylor. Que hable tan livianamente de la dictadura y de apoyar a la dictadura, siendo que fueron años muy duros, gente murió, murió para que podamos votar, murió para que podamos decir lo que pensamos. Es importante tener una coherencia con lo que plantea Taylor sobre su feminismo, su necesidad de los derechos de las mujeres a ser preservados. Es la guerra de los Swifties versus los libertarios. No, los Swifties no, somos personas y primero pensamos como seres políticos, no solo somos Swifties. Yo la amo a Taylor, la amo. Ay, me juro que no, te juro que es todo nuevo para mí, no la tengo. Tiene como 10 cambios de ropa, vestidos hechos por diseñadores, como Oscar de la Renta, zapatos hechos especialmente para ella, por la bután, es una cosa impresionante. Esos son los temas más conocidos, ya te lo conocés. Es el único. Es un fenómeno que me gusta por lo que estuvimos viendo antes de hacer este informe, es que se involucra, no solo se involucró abiertamente en la política, como acabas de contar, pero las letras de sus canciones son mejor. Porque ella compone. Claro, y tienen un mensaje. Ella escribió mucho sobre su desamor, porque, digamos, sus canciones hablan mucho del amor y el desamor, pero en un momento de su vida, cuando ya más adulta, se compromete un poco más y tiene canciones, de hecho, directo con sus títulos, canciones para los jóvenes, militando sus ideas y su postura. Veíamos un placer. Una ferviente defensora del feminismo, en toda la cuestión del trato correcto hacia las mujeres. De la paridad que todavía estamos tan lejos, tan lejos. Hay un pedacito de Pame del documental reinteresante, donde ella le dice no te conviene hablar, no te conviene mostrarte así. Ella le dice no puedo no hablar, no quiero no hablar. Obviamente que ella sabe que tiene un costo político, lo tuvo para ella en los Estados Unidos, pero no le importó. Porque digo, hombres y mujeres van al recital. Hoy te escuché con la... Hoy es con una señorita que venía con el novio. Vino con el novio, digo, con los argentinos que acá dejaron novios por ahí. Pero te digo, predominantemente mujeres, el público es muchas mujeres. Mujeres que son las que como que no perderían todos los derechos al tirado. Son chicas jóvenes que además van, aman las letras de Taylor, conocen cada historia detrás de cada canción. Van vestidas desde los 14, 15 hasta los 18 o 20 años. Ese es el público fuerte. Ese es el público fuerte de Taylor. Las más chicas acompañadas por sus mamás o sus papás, las más grandes solas con amigas, todas caracterizadas, todas con la cocina de las pulseras, que es el brazalete de la amistad. ¿Cómo es el tema de las pulseras? ¿Cuántas pulseras hiciste, Cande? Yo ayudé a Carmela e hicimos 80. 80 pulseras y hay intercambio. 80 pulseras para intercambiar con otras simpatizantes ¿Tenés acá una pulsera o no? No, no. Bueno, la mirá, mirá Gravia. Mirá, mirá. Empecé hace 15 días. Aprendí a hacer su hija. Empecé hace 15 días. ¿Tuviste? 15 días haciendo pulseras con tan saco. ¿Y el método qué? Yo hago pulseras por hacer pulseras. Claro, y después las intercambiamos con mujeres. Las pulteras tienen mensajes. Las pulteras pueden tener la letra, parte de la letra de una canción, el nombre de un disco, pueden tener una frase, una palabra que Taylor usa recurrentemente. Las pulseras de la amistad. Claro, la saleta de la amistad en una canción de Taylor. Mensajes positivos. Bueno, claro. Siempre el bien. No te sientas solo, intercambiá brazaletes de la amistad con gente desconocida y así vas a ser como una comunidad y una red de contención. Entonces la idea es que las chicas que aunque no se conocían en el recital, intercambiaban las pulseras. Y vos veías puntos de encuentro donde las chicas decían ¡Ay, dale, intercambiamos pulseras y se intercambiaban. Un pedido de eso. Bueno, perdón, yo sé que Vilauta acá me va a decir no me venga con el pasado, señora. No me venga No me venga con el pasado, señora. Estamos en América, no en volver. Perdón. Sí, pero que la juventud hable del negacionismo que propone la vicepresidenta, no sé, lo quiero preguntar a Luisa y no decir al pasado. ¿Es instalar en los jóvenes también parte de nuestra historia o la quieren borrar porque piensas diferentes? Y yo le pido a todas esas chicas, las de 14 no pueden, a partir de 16 vayan a votar. Pero voten bien. Claro, y ya lo vemos. Voten en nombre normal. Voten a conciencia. Voten a conciencia. Voten a conciencia. Voten bien, claro. Voten a conciencia y que me dicen mucho.